Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias por ver el video! Porque yo sé que tú eres el guía y el timón, la voz, el oído de este programa. Agradecido de Dios porque nos permite llegar a ustedes, porque nos permite ver un día más, levantarnos y darle gracia. Gracias Padre. Gracias señores. Hoy mi compañero Víctor Mata no se encuentra, se encuentra, hay que orar un poquito por él, delicado de salud y por eso no está aquí con nosotros. Pero vamos a continuar pidiéndole a Dios para que Él se recupere y la próxima semana esté con nosotros aquí en este programa. Bueno, quiero empezar con algo muy importante que lo habíamos dejado atrás y es consejos. Últimamente hemos visto en los pueblos el crimen, el tinaje, la delincuencia, nunca visto en el mundo, principalmente en un país tan desarrollado como este. Hay una queja increíble de miles de personas, ya no hay prohibido fumar cigarrillo, fumar igual así, es legal. Ahí el mundo está como la violencia, todos los días vemos, sabemos que mucha gente dice no porque los medios de prensa, la facilidad que hay ahora con el internet, las páginas, ya todo el mundo es periodista, todo el mundo es comunicador, las noticias se saben más rápido. Pero, hay un problema, está sucediendo y lo que está sucediendo es histórico también. ¿Por qué? Porque es que no se había visto esta libertad que le han dado. Tuve niños de 12 años, solo que controlan las calles, de 11, 12, 13. Hubo un niño de 14 años que me estaba hablando la otra vez y yo, yo estaba con un Víctor casualmente, y él y yo nos quedamos así, el muchacho sabe más que nosotros. Y no decías cosas que nosotros por la mente nunca nos iba a pasar, nunca. Nunca en la historia, nunca en la historia de que un niño a esa edad. Señores, ahorita yo acabo de ver un niño que es el que comanda una tropa, de 12 años. Y el niño, tú sabes que es un adulto, quiere aconsejarlo. Y él le dice, mano, oye como que habla, mano, si está en el calle a la boca, sabe lo que le va a pasar, le vamos a dar un par, oye, y lo hace, porque su inocencia lo lleva ahí. Entonces, tiene que haber algo, tiene que haber algo. En este país, mucha gente me cataloga quizá de, tiene que haber un cambio. Esa ley tiene que cambiar. Sabemos, como en todos los lugares, que quizá hay policías que no pueden, y que se les va la mano. Pero hay muchos buenos. Y a veces hay unos. Ahora mismo ninguno quiere actuar, ni pueden actuar. Porque lamentablemente si actúan, pierden su trabajo, caen presos. Hay temor. Quieren o protege, a nosotros tienen miedo. Y eso está mal. Porque nosotros, lamentablemente, para eso pagamos impuestos. Para eso. Pero, yo veo lo contrario. Y no es que la policía no quiera trabajar, ellos quisieran. Pero todo es prohibido para ellos. El delincuente tiene más razón que cualquier autoridad. Entonces, tú ves que ahora ya, esa falta de respeto, dime, a las autoridades. Yo vi a un policía en el internet, donde un elemento, el policía le pide, no, yo no te voy a dar nada. La ley dice que usted te lo oye. Entonces, andan en estos días, que yo creo que al señor director lo voy a poner, porque sí, gracias a Univisión. Donde una madre fue muerta. Fue muerta por eso. Por lo mismo que yo vengo aquí a la autoridad diciéndole. Las bicicletas. En la acera. Chocó la mamá. El muchacho le llama la atención. El otro fue a la casa, porque una pistola le entró a tiro. Bien, entonces. Estamos mal. No buscamos de Dios. Algo que me incomoda a mí. Mira, aquí hay un lugar de señores mayores que están sufriendo, porque el man y el mal trata, y no solamente ellos, es todo el área, porque la renta ha aumentado increíblemente, de mil a tres mil, de tres mil a siete. Nadie hace nada. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál democracia vivimos? Donde la democracia que estamos viviendo es una democracia abusiva. Y nadie habla. Porque hay un temor. Si tú hablas de los dueños de esas casas, como político, pierdes tu trabajo. ¿De ellos tienes miedo? Ahora si no, de... Vamos a seguir pidiéndole a Dios. No vamos a descansar. Porque, mira, esos señores han aclamado y nadie viene a ayudarlo. Somos personas, un grupito, que vamos, ahí está Carmen Tavales, que le... y ese grupo de mujeres que fueron a socorrer. Pero el abuso que hay contra ello es grande. Y yo solo no puedo. Yo hago demasiado. Y yo sé que Dios, pero necesito ayuda. Porque por mí nadie vota. Porque yo no tengo una posición que fue una posición que me... que vota. No. La posición mía, gracias al Ejecutivo del Condado. Gracias. que pensó en mí. Y es para eso. Dios le tocó para ponerme ahí. Pero yo necesito la ayuda de aquellos llamarse demócratas. Ayuden. Ya tú no podías a un parque. En el parque se fuma más marihuana que yo creo que... que... hay parques aquí que tú vas y tú crees que se están quemando y el humo. Esa ley tienen que buscar otra manera. Está bien, que el que quiera me fumar es marihuana. Que vaya a un lugar específico para que el olor... Hay gente que sufre de asma que eso lo mata. Yo el que quiera consumir, hacer sus cosas, a mí no me importa. Hagan lo que ustedes quieran. Pero que si en algún lugar donde aquellos que no quieren puedan disfrutar, que pagan impuestos. estamos mal. Señores, yo quiero ponerle... Mire, ahí está la madre del señor director. Usted me ponga el video. Eso fue una captura de una emisión que yo quería ponerle para que usted vea lo que recientemente pasó. Ahí lo voy a dejar. Es la reacción desgarradora de la madre de Devante Serrano, de 29 años, muerto en la tarde del domingo de un disparo en la cabeza. Él estaba defendiendo a la mamá que un muchacho, tú sabes, estaba discutiendo y él estaba tratando de apartarlo, no era de que pelear y el muchacho fue a buscar un arma y vino y le disparó. La familia del joven dominicano nos dijo en la escena que un sujeto por poco atropella a la madre de Serrano con una bicicleta y la señora le reclamó. Serrano y el ahora sospechoso del frío asesinato discutieron. El sujeto se marchó pero al rato volvió para ajustar cuentas. El crimen tuvo lugar a eso de las 2 de la tarde frente al 788 este de la calle 182 en el vecindario de West Farms en el Bronx. Al caer el sol vecinos y familiares lloraban a Serrano cuyo cuerpo era examinado por peritos bajo una carpa y luego fue puesto en un van forense. Escucharon eso es lo que yo le digo para que ustedes vean cómo está la cosa si está la violencia no hay amor yo estaba hablando con una persona y me dice Ramón la depresión está acabando y ahora mismo la depresión está acabando con el mundo hay gente deprimida padres porque sus hijos no lo pueden controlar muy deprimidos algo tiene que haber quizá aquí habemos muchos que ignoramos y creemos pero yo tengo tiene que haber un cambio y yo no veo que vamos por ese camino entonces la gente como que tú lo ves y te pregunta por quién yo voy a votar eso no hay que preguntarle pero yo no lo quiero decir para que no se vean pero no hay que preguntarlo así no podemos seguir yo quiero ver si el señor director nos vamos a una pausa porque ¿saben qué? por ahí vienen los anuncios y hay que pagar nos vamos a una pausa y volvemos a emprender el sol de new york es noticias deportes farándula espectáculos sociales toda la información que buscan los hipanos en nueva york búsquela usted también manténgase 100% informado el sol de new york el periódico que leen los latinos en nueva york la licenciada gisela chávez arcia es una abogada con muchos años de experiencia y experta en inmigración y usted si tiene algún caso de petición familiar padre hijo o incluso su novia también puede utilizar sus servicios la licenciada gisela chávez arcia es experta en inmigración y es una persona muy confiable ¿quieres encontrar los productos más frescos al mejor precio? entonces ideal supermarket es tu supermercado con el mejor servicio personalizado siempre encontrarás lo que buscas y mucho más aprovecha nuestros especiales todos los días con un mundo de posibilidades ideal supermarket lo tiene todo y mucho más 210 ruta 9 Haverstown New York con el teléfono 845-429-6192 aquí en ideal supermarket tenemos los mejores precios y la mejor calidad venga y visítenos aquí te sentirás como en tu casa porque eres parte de nuestra familia ideal supermarket el cuidado de nuestra salud es lo más importante el doctor Richard Peralta da sus servicios en el área cardiológica consultas manejo de la presión diabetes colesterol y todo lo que tiene que ver con los latidos del corazón y su correcto funcionamiento el doctor Richard Peralta los espera en su moderna clínica con parqueo citas al 845-827-3400 o al 845-694-3810 el doctor Richard Peralta los espera bueno continuando con el sol tv señores teníamos que hablar porque en realidad es muy fuerte lo que está pasando en este país y lamentablemente nuestra juventud se está perdiendo se está perdiendo quería empezar recuérdense que este es el mes de la hispanidad y estoy bien contento bien contento con toda la persona que fueron reconocidas esta semana especialmente en el condado yo póngame ese ese también aparte de la hispanidad quiero también felicitar a este señor que es fue bombero por 57 años y se retiró la semana pasada el señor Frey estamos muy orgullosos y contentos de él y queremos felicitarlo ahí está el senador Viguerra conmigo nos sentemos orgullosos y contentos de verdad de tener hombres que hagan el igual que mujeres que hayan luchado por nosotros ahí está el ex alcalde Francis Wasmer que también es bombero actualmente y esas son las cosas que deberíamos involucrar a nuestros hijos ahí están los dos que se retiraron involucrar a nuestros hijos en este tipo de actividades por ejemplo ahí está el deporte están los bomberos los bomberos todos los niños llévenlo antes que que salgan volando vamos a hablar de eso ahora pero que salgan volando llévenlo y inscríbalo para que sean parte de los por ejemplo de los servicios de bomberos de ambulancia voluntarios que se necesitan porque la calle no es no deja nada esa es una cosa positiva ese no señor director también quería felicitar a todas las personas que recientemente ahí tenemos al señor Osvaldo Rey y su hijo quien también esta semana en el mes de la herencia hispana fue reconocido en el town de Abso eso es algo que él se lo merece Osvaldo ha sido presidente del festival latino ha sido presidente del Quique Sport Club y hoy nos llena con orgullo de verdad de decirle gracias Osvaldo por tu gran trabajo por todo lo que haces por nuestra comunidad gracias vamos a ver aquí también tenemos a Champén Champén es un caballero que por años en nuestra comunidad allá nosotros le decíamos el frío frío aquí lo hace él y también tiene su propia empresa fue reconocido por todos los aportes que a veces lo buscan y él le regala a los niños su ice cream o mejor dicho su guayao creo que hay más fotos de otras personas que fueron homenajeadas ahí vemos a la presidenta del desfile de una de la 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 la señora esia que es una honorable jueza la del medio la de la izquierda era la señora greco quien es la primera latina y dominicana como jefa o directora de los miembros de los jurados del condado de Roca eso es un gran honor por nosotros y sé que hoy también está siendo subida al salón de la fama de las mujeres del condado ahí podemos ver las reinas del desfile que fueron a apoyar eso nos llena de gran orgullo ver estos latinos hay otras fotos también más de ahí podemos ver los legisladores los cuales le estaban entregando certificado a cada una de ellas ahí vemos a nuestros amigos Tony Er quien es legislador del condado y entre otros legisladores que están ahí a ver si hay más fotos señor director ahí está está Jacqueline de nuevo y la señora Ecia está la jueza ahí con nosotros del lado del hecho Ivonne Monsanto vemos la jueza Ecia que para nosotros todos son ahí vemos a nuestra amiga hermana señora Greco quien su esposo el que está ahí fue el primer hispano también nosotros hemos hecho mucha historia nombrado por el presidente Obama como Aguacil de Estados Unidos primer hispano en la historia eso es algo que hay que se lo merece se lo merece también aquí podemos ver el senador Bill Weber reconoció con la mayor instancia al que es por con el premio Empire del senado de Nueva York ahí lo está Roberto Hermosén recibiendo el vicepresidente Ariel y la directiva del Quique Esport también está nuestro compañero Johnny Ortiz concejal del TAM el congresista Mike Lawler está ahí también ahí está su amigo Ramón Soto figureando usted sabe cómo es hay que pero ahí quiero también presentarles algo de la hoy la inauguración del nuevo estadio de Rockland de los Raiders de Rockland donde en verdad ahí pueden ver fue algo hermoso donde asistieron autoridades civiles políticas y militares donde y religiosas donde fue de verdad un gran honor en representar al ejecutivo del condado de Rockland el señor Etey quien a través de una pantalla también expresó su gratitud su alegría y su gran honor yo personalmente me siento bien honrado porque tuve la oportunidad de yo entregar una proclamación en nombre del ejecutivo del condado el señor la Etey al señor Carela quien ahí pueden ver ustedes la foto el 53 años como co de fútbol de la escuela del North Rockland High School bien familiares a la y que le está el concejal Papo Cancel para nosotros nos llena de orgullo ahí vemos también de la Marching Bank ahí vemos el concejal John Etey quien también nos honró con la presencia donde compartimos como verdaderos colegas amigos un día especial gracias al North Rockland por darme la oportunidad ahí vemos al señor Carrella porque fue la inauguración en a su nombre que dedicaron ese estadio una cosa hermosa una cosa de ahí vemos la cheerleader ahí vemos hermosita niñas que en realidad estuvieron presentes y se sienten bien orgullosas y contentas de en eso que deben involucrar a los niños es ahí ahí llévelo un niño como tú me vas a decir que estoy como padre un niño de 12 años desde la calle a las 2 de la mañana y esto mire que lindo mire que bello eso fue hoy en el North Rockland High School también señor director quiero hablar de algo muy importante que que fue la ciudad la a los nuevos ciudadanos que recientemente se graduaron donde vuelve la comunidad dominicana y alcanzar el mayor la cantidad mayor de nuevos ciudadanos eso quiere decir que no estamos somos mayoría tenemos cierto poder pero no lo estamos utilizando bien señores usted ve un político que viene aquí yo voy a decir algo y me excusa hay políticos que tú nunca lo has visto y después el mismo día de la campaña que sale hay yo quiero saber esto y un mensaje a los dos candidatos demócratas al Congreso y al Senado ellos no han venido por árbitro nadie lo conoce no le interesa donde la mayoría que viven aquí son hispanos porque ellos tienen asegurado porque el hispano de naturaleza vota demócrata nos inscribimos en el partido pero debemos dar castigo a esos que en realidad solamente nos buscan en el día del voto es más ni nos buscan porque ellos dicen estamos seguros ellos van a votar ellos no saben ellos los únicos que votan es demócrata aunque les van a dar una sorpresa yo estuve en una encuesta y voy a salir por la calle para que ustedes vean que no es invento mío aquí en toda esta área los hispanos van a votar por Trump esa va a ser una sorpresa supuestamente por aquí el 90% te lo dice porque muchos padres no aguantan mucha gente no aguanta entonces es una situación crítica que debemos y educarnos los hispanos debemos educarnos ¿para qué? para eso mismo no voten por partido hay gente buena del partido republicano del conservativo del demócrata yo voy a poner aquí ¿por quién vamos a votar? yo y que el voto es secreto mentira voto es ningún secreto porque a ti te mandan a votar de baja línea entonces no nos llevemos y que no vota que los republicanos son malos de todos hay malos se lo digo se lo digo de todos hay malos yo quisiera ver si el señor director nos vamos a una pausa y volvemos con unos consejitos del doctor Peralta que quiero fue el consejo quiero que ustedes escuchen por las causas que muchos jóvenes están padeciendo ahí lo veo el sol de new york es noticias deportes farándula espectáculos sociales toda la información que buscan los hipanos en nueva york búsquela usted también manténgase 100% informado el sol de new york el periódico que leen los latinos en nueva york la licenciada la licenciada la licenciada Gisela Chávez Sarcía es una abogada con muchos años de experiencia y experta en inmigración y usted si tiene algún caso de petición familiar padre hijo o incluso su novia también puede utilizar sus servicios la licenciada Gisela Chávez Sarcía es experta en inmigración y es una persona muy confiable ¿Quieres encontrar los productos más frescos al mejor precio? entonces Ideal Supermarket es tu supermercado con el mejor servicio personalizado siempre encontrarás lo que buscas y mucho más aprovecha nuestros especiales todos los días con un mundo de posibilidades Ideal Supermarket lo tiene todo y mucho más 210 Ruta 9 Haverstown, New York con el teléfono 845-429-6192 aquí en Ideal Supermarket tenemos los mejores precios y la mejor calidad vengan y visítenos aquí te sentirás como en tu casa porque eres parte de nuestra familia Ideal Supermarket el cuidado de nuestra salud es lo más importante el doctor Richard Peralta da sus servicios en el área cardiológica consultas manejo de la presión diabetes colesterol y todo lo que tiene que ver con los latidos del corazón y su correcto funcionamiento el doctor Richard Peralta los espera en su moderna clínica con parqueo citas al 845-827-3400 o al 845-694-3810 el doctor Richard Peralta los espera señores ahora le vamos a dejar con el doctor que todos queremos porque es el doctor del corazón y escúchelo porque cuando habla Peralta su corazón descansa ahí lo vamos saludos a los televidentes de su espacio hablando de medicina con el doctor Peralta pues bueno en esta ocasión vamos a tocar un tema de mucha importancia que es el tema de los infartos cardíacos específicamente los infartos cardíacos como muerte en pacientes jóvenes muchos de mis pacientes muchas personas me preguntan si es más frecuente los infartos en pacientes jóvenes en la actualidad comparado con pacientes en el pasado pero antes de todo tengo que recordar lo que es un infarto del corazón bueno el corazón no es más que esta pequeña bomba que se encarga de mandar la sangre hacia todo el cuerpo para ponerlo en comparación es como la planta eléctrica que usted tiene en su casa o generador que le da energía a toda la casa pero que también necesita gasolina para ella tener energía esa gasolina esa sangre que le llega al corazón viene a través de las arterias coronarias esas arterias coronarias tienen que estar limpiecita para que la sangre pueda pasar bien si esas arterias coronarias se llenan de grasa como en este caso por problemas de diabetes colesterol hipertensión obesidad tabaquismo sedentarismo sedentarismo entre otros esto va a producir que la sangre no llegue como debe llegar hacia el corazón y va a producir un infarto ya conocemos lo que es un infarto conocer ahora que todas las personas que se mueren se mueren por causa de infarto la respuesta es que no cuando usted escucha a una persona que le dio un paro cariorrespiratorio y esta persona termina muerta no siempre muere por infartos cardíacos usted puede morir del corazón y no morir de infartos cardíacos una muerte súbita se puede ver a una arritmia cardíaca que usted heredó por eso es muy importante que si usted tiene un primo un amigo un conocido especialmente un familiar cercano si usted tiene que le da una muerte súbita o muerte de repente debe usted ser evaluado para ver si tiene algún tipo de enfermedad hereditaria que está produciendo estas muertes súbitas también se puede se puede morir una persona de manera de repente por un ataque cerebral o un estrope se puede morir por coagulos en los pulmones se puede morir por problemas cardiorrespiratorios se puede morir por enfermedades metabólicas por eso es muy importante que antes de decir que un paciente murió de un infarto se haya hecho la autopsia la autopsia no es más que la evaluación post muerte del cuerpo de una persona para determinar la causa de muerte sin una autopsia es muy difícil casi imposible determinar si una persona que murió de repente murió del corazón o no ya sabemos que era una muerte de repente sabemos que no solamente se muere una persona del corazón y sabemos que son los ataques del corazón ahora vamos a explicarlo en los años 2020 hacia atrás 2020 hacia atrás antes de que existiera el coronavirus la causa número de muerte cual era mi hotel evidente le digo el corazón en el tiempo de 2019 2020 2023 en el tiempo del coronavirus causa número de muerte el corazón ataques cardíacos y en 2023 en adelante la causa número uno de muerte sigue siendo el corazón con esto le quiero decir que antes durante y después causa número uno de muerte es el corazón seguido de problemas respiratorios y enfermedades de ataques cerebrales pero cuando cogemos en conjunto las enfermedades cardiovasculares incluyendo el stroke los problemas circulatorios y el corazón es abismal la diferencia ni todos los cáncer juntos pueden matar más personas que la enfermedad del corazón y cardiovascular vamos a explicar ahora a qué se debe que vemos más muertes en pacientes jóvenes y vamos a la palabra muerte porque no sabemos si son muertes cada día o no pero a qué se debe más que hay más muertes por el ambiente del corazón en pacientes jóvenes en la actualidad comparado con el pasado bueno lo primero es que en la actualidad existe una influencia muy importante con las redes sociales ahora mismo si una persona está caminando y muere de repente alguien lo grabó con el celular y lo pone por todas las redes sociales y esto hace que la persona tenga la percepción de que se están muriendo más personas antes pasaba lo mismo se decía pero usted no lo veía entonces son unas cosas redes sociales número dos que también está pasando es que hay más obesidad hay más personas obesas las personas están comiendo más y comiendo cosas de menos salud número tres la falta de ejercicio y sedentarismo también ha aumentado más en estos años comparado con el pasado entonces si ponemos todos esos factores podemos decir que esos son los factores más influyentes y más importantes que aumenta el riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes en la actualidad amigos televidentes la salud cardiovascular y la prevención es lo más importante entonces tenemos que recordar que un ejercicio cuatro o cinco veces por semana combinando lo que es el ejercicio cardiovascular caminar correr practicar algún deporte como el levantamiento de pesas es lo que le hará más prevención y más salud cardiovascular una dieta disminuida en grasas altas vegetales y disminuida en sal también va a ser algo muy importante para su salud disminuir el consumo de alcohol no usar ningún tipo de drogas y todo eso va a hacer que usted tenga una vida de calidad y de cantidad muchas gracias nos vemos en la próxima bueno señores escucharon las sabias palabras de nuestro doctor nuestro amigo el señor Peralta el doctor del corazón señores hay que escucharlo el doctor Richard Peralta ustedes lo pueden buscar en las redes y en pues en youtube ahí está él hay muchos consejos que él da pero para alegrar el momento hay un amigo mío que se llama Chuchú y Adriano todos son amigos tienen un grupo muy bueno y yo quería escuchar su música escúchenla está paulino paulino que el corazón vuelve a subir y sube con tu cero de papel y escucho los pasos que se te olvido ni querer comenta boca que me vas a ignorar que ayer es mía comenta blanca En la que se invito a morir Comentaba que el año es una periódica Hoy para acá tú sabes que te presenta Mi boca Suena, chichu Pero que lindo Y esta es Juego, pa' De la vida Ocho Un grato Se vendió De la vida De un hilo Y no te voy a tocar Lo tuyo solo es de brillo Sin miros puedes morar Tú ganas a subir y sube Por tu sólidos a ver Y es conmigo de esas cosas que no olviden ni creer Comienzo tanto que vuelvas a ignorar Que ya eres linda Comienzo a las calles que haces y sin mi doloría Comienzo a las calles que hay que ser un gran idioma Comienzo a las calles que haces y sin mi doloría Mi boca ¡Gracias! 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 cometa que iba a cantar yo señor bianca y ahora está bien cabiendo me dice bien que mi mamá doña justina sabe ya dama estaba bailando con bianca y los muchachos tocan bien 15 por eso ponerlos para que ustedes vean los altos costos de las orquestas increíbles señores ahora mismo un toño un fernando un ru cualquiera de ellos sobrepasan los 20 ya no se disfruta más un buen merengue ya no se podía bailar ya nada de eso puede pasar y ahora ya no existen discotecas para uno ir con la familia a bailar a disfrutar con una buena orquesta como antes antes había siete orquestas por siete dólares o por 20 dólares me recuerdo yo en el alto más alto todo acabó la pandemia es un cambio terrible porque usted escuchar que por ejemplo la gente por ejemplo los festivales yo no sé cómo lo hacen al menos que cobran entrada no pueden traer llamas de un artista por lo caro ellos triplicaron cuatro duplicaron yo quinto no sé qué decirle pero el costo es tan grande pero yo prefiero irme a bailar como vamos a poner mire los bellos que cantan esa gente qué bien lo hicieron esos son los grupos que deberíamos contratar esos porque son agrupaciones que te tocan de todos los discos que a ti te gustan pero yo llamé a un artista el otro día y me dice ramón por si a ti te lo vas en 35 ya tú no puedes un sacaría ferreira está en los 40 ya todos ellos los bachateros la mayoría están el más humilde y más barato está en kiko rodríguez y para mí el mejor para mí kiko rodríguez es el mejor de todos los bachateros a mí no me gusta yo fui fran reyes muy bueno pero no me gusta verlo en vivo kiko sí señores quería hablar también de algo muy positivo que me estaba diciendo en la abogada gisela chávez que viene una ley muy buena posiblemente a partir de esta semana para los inmigrantes que ahora que se hace porque la ley viene hoy cambia mañana la quita yo pensé que por lo menos iba a haber una ley ahora mismo ya de los 40 millones 60 70 millones de personas que habían aquí anteriormente desde años anteriores ya iba a venir porque tenían de que el que de que al ganar el partido demócrata van todos y hace una mentira y dirán que este republicano soy republicano soy demócrata pero soy honesto y no podemos decir una cosa por otra bueno señor director escuchamos al doctor peralta ya vimos quiero agradecerles señores que mañana hoy los yankees están jugando y creo que me están diciendo que la cosa va va mejor dj ranking me llama me dice soto ya dimos un par de palos pero no me digo si ya notaron bueno señores déjame ver el señor director creo que falta una foto que yo le envié que quisiera quiero decirle ahí tenemos para que usted vea esto ahí tenemos el señor el senador Bill Weber él se interesó señores él vino aquí y miren latino con Bill Weber eso es algo que hay que agradecerle porque él salió a buscar uno esto es la otra foto señor director que usted acaba de poner es también que quería hablar de eso quiero felicitar a un grupo de también de personas el ejecutivo del condado el señor que está ahí reconoció a varios latinos del condado de Rockland y entre ellos Antonio Cáceres que ya lo ven ahí a Riquil y a la señora Helga Lamachel también creo que debemos sentirnos honrados de tener personas como ellos ahí tenemos el tan de Abso también que reconoció a nuestros hermanos Valdos Reyes y ahí vemos al supervisor Letán el señor Howard Phillip entregándole ese reconocimiento yo quiero que ustedes escuchen este joven la palabra de un joven escúchenla que aprendí de mi madre y mi padre y espero que me inspire a otros jóvenes a hacer lo mismo porque en esta comunidad tenemos muchas organizaciones que necesitan y los más jóvenes que se pueden esas organizaciones la mejor podemos tener así que gracias esas son las cosas merece el joven un joven que voluntario en la iglesia sirviendo gratuitamente porque su padre lo llevaron ahí si su padre lo dejan que coja a la calle que un niño a las 10 de la noche diga en la calle y por eso este programa de hoy era para eso para sentirnos orgullosos de obrán por eso señores muchísimas gracias espero que estén complacidos con lo que los temas que hemos tratado hoy por lo que eran de gran necesidad gracias a mi madre doña Justina tan bella a mi hermanita Bianca que está ahí Bianca dámelo un beso Bianca la quiere mucho yo quiero mucho a Bianca y por eso lo vamos a dejar señores con la música de Chuchu Adriano y la Fuego nos vemos la próxima semana si Dios quiere yo sé bien que tú no eres feliz no eres feliz que tu tía no es tu tía no es tu tía como a ti me atrajo el mejor en tu vida me estás abrando cuando te equivocas Y no me pierdo, me pierdo el pecho Y no me perdonare, me echano en mi intención Por lo que yo estoy que se regaló todo Sabiendo que aquí en tu tiempo Y en tu día yo, en tu momento un parco Me equivocado, me equivocado Me equivocado, me equivocado Me quedo tanto un parco Equivocando, equivocando, equivocando Me estás sanando, un corazón, equivocando Y te toca, a fuego 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 Y te toca